para mis sol aries lo más importante de mirar de los arianos es que para entonces para esta fecha el sol habrá entrado en aries qué significa eso bueno que empiezan a cumplir años los arianos así que feliz cumpleaños a toda mi gente bella sol aries que tu sol brille con muchísima fuerza que las estrellas iluminen tu camino y que mi dios te bendiga hoy y siempre también quiero darle una bienvenida especial a la nueva generación ariana de este año 2024 que son todas esas almas de bebitos que están naciendo bajo el destino aries bienvenidos a todos adicionalmente vamos a ver mis arianos que tienen arriba de ustedes el sol y tienen al nodo norte de la luna tienen a mercurio y tienen a kiró es muy complejo lo que los aries están viviendo porque es un nuevo destino y este año les dicen que tienen que ayudar a los demás con conflicto o con anteponerse ante los otros y que tienen que enfrentar cosas importantes kármicas familiares también hay que atender a la salud pero lo más determinante va a ser la necesidad de dar la mano a los demás y todo esto va a estar súper influenciado por temas del trabajo y la salud si hay alguien ya hay un signo que tiene que estar alerta bueno de varios amigos y en general todo el zodíaco pero aries vamos a estar muy pendiente con temas de la salud porque bueno porque quedas gobernando la casa 6 lo cierto es que el sol está arriba tuyo y el sol siempre es la victoria y es hacia dónde tenemos que mirar esa energía por lo tanto dentro de una perspectiva de trabajo la victoria está arriba tuyo si Marte que es tu planeta regente está tocando géminis en un grado de géminis en acuario entonces habla de mucha interacción con los demás mucha interacción social hay que decirlo mis arianos tengan mucho cuidado con el tema del amor y la parranda y bueno temas de infidelidades porque van a estar como muy activos en el área de la intimidad o en el área de la sociedad pero también van a estar un toque peliones ahí si tienes un nuevo emprendimiento o tienes una compañía y quieres emprender está muy atento con rollos muy importantes de papeles pero lo más importante de este año para todos es ser humanista es hacer emprendimientos que ayuden a la gente que realmente tengas la convicción de dar la mano de anteponerte ante los demás los arianos que emprendan en su trabajo den la mano o hagan cosas productivas a nivel de emprendimiento con hermanos creo que van a ser el año del éxito también hay que prestar mucha atención a temas de hijos la comunicación principalmente esto fue para mis bellos áreas el año nuevo astrológico todo el poder del inicio del comienzo se te da en tu trabajo y en tus emprendimientos muy buena suerte para aries marzo hola a todos cómo están yo soy loliana los invito a participar en el retiro astral eclipse solar total que estaré dando aquí en el hotel melia de orlando este 7 y 8 de abril de este año 2024 estaré dictando el retiro astral eclipse solar total en el hotel melia de orlando florida compartiremos los desayunos y los almuerzos estaremos aquí en las salas del hotel melia hablando del eclipse solar que se va a hacer en el hotel también haremos un paseo en los jardines del hotel y veremos juntos el eclipse solar total que se formará en el signo aries el 8 de abril me encantará verte y conocerte personalmente todos están cordialmente invitados el cupo es limitado así que inscríbete ya para más detalles visita miratusestrellas.com botón retiro astral 2024 están todos cordialmente invitados para el retiro astral bueno mi gente bella en conclusión final qué es lo que vamos a estar viviendo este año en este inicio de año vamos a estar muy pendiente incluso con nuestros propios pensamientos creo que todos todos sin excepción emprenderemos cosas nuevas comienza una nueva etapa para todos muy fuerte en donde tengamos el signo aries pero lo cierto es que es el momento de empezar cosas nuevas estamos en un nuevo estamos entrando a la era de acuario que ya estamos ahí y vemos que el mundo está cambiando más aún como les dije en el seminario futuro 2024 les dije que este era el año de la noche oscura del alma muy distinto a lo que vivimos con el tema de la pandemia pero también les dije que ya ese punto de inicio de nueva etapa de lo que es el renacimiento ya había pasado en el año 2023 y este año 2024 era el año de la nueva civilización y así lo estamos viendo no es renacer es nacer de nuevo en este equinoccio estaremos naciendo todos de nuevo buscando emprender buscando conectar con la gente con el éxito con la ambición con el amor de una forma distinta ya les digo que tiene un toque sumamente profundo religioso y muy complejo delirante cuando Neptuno y Plutón se unen amigos son energías muy complejas pensamientos muy complejos entonces a todos les voy a sugerir que es un año de hacer un llamado al mundo espiritual por favor amigos conéctense con el alto astral porque si algo vamos a ver es una gran apertura a al acceso de todos de lo que es el bajo astral no solamente a nivel espiritual sino a nivel de la medicina de la ciencia de la guerra de los líderes vamos a ver esa gran activación no solo con temas de emprendimientos luchas entre los emprendedores entre las grandes industrias sino también con temas de niños etcétera entonces es un año para hacer un llamado al mundo espiritual para conectarnos con Dios para diferenciar lo que es el bien del mal amigos el mal es el mal y el bien es el bien no hay que ponerle adornos al mal porque no tiene adornos es sencillamente la luz es la luz y la oscuridad es la oscuridad y conectarnos en esa energía de ser líderes de dar el ejemplo y de ayudar amigos que todos nuestros emprendimientos sean para ayudar y dar la mano a todos les deseo la mejor de la suerte mucho éxito mucho liderazgo prosperidad amor y bueno salud amigos importante en este nuevo año astrológico 2024 que su sol brille con muchísima fuerza que las estrellas iluminen nuestro camino y que mi Dios me los bendiga a todos siempre los quiero un montón cuídense mucho feliz año nuevo astrológico 2024 para todos feliz equinoccio de marzo el año nuevo astrológico 2024 celebraremos el equinoccio la llegada de la primavera para el hemisferio norte y el otoño para el hemisferio sur en todos los rincones del planeta veremos el sol traducido del signo a feliz equinoccio de marzo feliz año nuevo astrológico 2024 les desea Loliana Moratinos hola yo soy Loliana y te invito a unirte a mi canal de youtube como miembro VIP un miembro VIP tiene beneficios extras tales como prácticas dinámicas de astrología online todos los martes y los jueves los martes hablaremos de temas teóricos y mitológicos y los jueves estudiaremos el destino de famosos y también daremos predicciones para las naciones videos exclusivos para miembros VIP aprenderás astrología y conocerás a todos los miembros estudiosos de las estrellas de nuestra gran comunidad Mira tus estrellas con la oliana para ser miembro VIP solo tienes que buscar el botón unirse y seleccionar cuál de los tres planes de membresía se adapta a tu exigencia si quieres unirte como miembro VIP y disfrutar junto a nosotros de las prácticas semanales de astrología en vivo aquí abajo en este video te dejo el enlace si quieres una consulta astral conmigo que yo personalmente lea y estudie tu mapa astral y te lo explique puedes ir a mi website miratusestrellas.com y visitar el botón tienda ahí están todas las consultas astrales que ofrecemos si debo informarte que en este momento para adquirir una cita podría haber un tiempo de espera superior a seis meses si necesitas una consulta astral de emergencia la única opción que tenemos es la consulta astral express que esta se haría en los próximos siete días después de tu compra en horarios extremos o muy temprano en la mañana o al final del día miratusestrellas.com botón tienda hola a todos ¿cómo están? yo soy Loliana los invito a participar en el retiro astral eclipse solar total que estaré dando aquí en el Hotel Meliá de Orlando este 7 y 8 de abril de este año 2024 estaré dictando el retiro astral eclipse solar total en el Hotel Meliá de Orlando, Florida compartiremos los desayunos y los almuerzos estaremos aquí en las salas del Hotel Meliá hablando de el eclipse solar que se va a hacer un año también haremos un paseo en los jardines del hotel y veremos juntos el eclipse solar total que se formará en el signo Aries el 8 de abril me encantará verte y conocerte personalmente todos están cordialmente invitados el cupo es limitado así que inscríbete ya para más detalles visita miratusestrellas.com botón retiro astral 2024 hola a todos ¿cómo están? yo soy Loleana bienvenidos a mi espacio de astrología miratusestrellas con Loleana son momentos son momentos de mirarse dentro de ustedes que nuestro solar siempre vive con fuerza que las especies rediminen nuestro camino y que Dios nos bendiga a todos los quiero un montón gracias a todos por estar aquí un beso grande yo soy Loleana y estudio las estrellas Loleana a todos